¿Qué es la tecnología para poder ser atendida? ¿Qué es la tecnología para poder ser atendida? ¿Qué es la tecnología para poder ser atendida? Los principales médicos, por ejemplo, en el Hospital Noti, en el Gran Mendoza o en el Hospital Garrahan en Buenos Aires, desde aquí, desde este centro de salud y sin tener que moverse. Ese es el plan integral que estamos ejecutando. Y todo esto tiene rendimientos y resultados positivos, incipientes, pero positivos ya. Básicamente por una mejor organización del recurso humano, del recurso físico y fundamentalmente del dinero de los contribuyentes. Pero particularmente porque hemos tenido una gran colaboración de los profesionales en toda la red sanitaria, donde vemos una colaboración enorme. Los vemos con una sinergia positiva. Los vemos trabajando como lo que debe ser, como un servicio público. Un servicio público de calidad, un servicio público que atiende no solo a los que no tienen obra social, sino como en este caso, vamos a atender a quienes tienen obra social. Pero por supuesto le pasaremos la factura a cada una de esas obras sociales porque estamos organizados esta vez para poder lograrlo. Y esperamos para el pueblo, fundamentalmente de este barrio populoso, al cual queremos mucho, porque los protegemos. Porque los queremos como se debe querer a los adultos, indicándoles las mejores cosas, hablándoles de sus deberes, de sus derechos, pero también de sus obligaciones. Es que estamos consustanciados con hacer crecer este lugar como tantos otros en toda la provincia de Mendoza.